¡Bienvenidos! No, pues mamá, ¿cómo bienvenidos? Si soy solo yo. Bueno, igual, pocho. Mamá, ¿de cuándo que tenés torta? Porque te estaba esperando y quiero que comas un poquitito menos comido nada. Bueno, chicos, les cuento que después del exitazo de nuestro video en Miami y de nuestro futuro video en Orlando junto a mamá Raquel, le hemos comprado el canal de YouTube a mamá Raquel. Yo lo compré, gordita. ¿Cómo que no lo hemos comprado? Te transferí la cantidad que tú me dijiste a tu cuenta. Sí, pero yo hice la transacción. Bueno, a ver, por cada video que yo exhiba en mi canal, ¿te tengo que transferir? Sí, así funciona YouTube. ¿Tú estás segura? Sí, te lo juro. Entonces no es tan barato. No, pero bueno, lo que es bueno tiene que costarte. Ya, pero tengo mi canal de YouTube. ¡Bien, bien! Ya, mamá. Uno, dos, tres. Hola, soy Raquel Argandoña y estas son 30 preguntas sobre mí. Ya, primera pregunta. ¿Qué es lo primero que haces y lo primero que piensas al despertar? Chuta, tomo mi celular, veo quién me escribió algún mensaje en la noche y tomo un vaso de agua y me levanto. ¿Toma un vaso de agua por qué? Porque como que te limpia todo, todo como que uno amanece pura o así dicen, no sé. ¿Aquí no te despiertas? Me despierto a las 5 días. Me despertaba a las 5 días. Igual ahora sigo despertándome a las 5 días porque tengo el reloj aquí en la cabeza. ¿Cuál es tu color favorito? Negro. A ver, negro de noche, blanco de día. Pero mamá, el negro y el blanco no son colores. ¿Cómo que no son colores? Yo me gusta el negro y el blanco. ¿Qué es lo que hay en el blanco? Normal, la que es ausencia de luz y el blanco es así. Ah, mira, no te pongáis psicóloga conmigo. A mí me gusta el negro y me gusta el blanco. ¿Y si no fuera negro y blanco? Eh, fucsia. Pues sí, si estoy en fucsia. Es muy y favorito. Ese así. ¿Por qué? Porque, a ver, hay que me ablancha, pero de repente cuando digo te necesito, quiero que estés conmigo, pongo siempre la carita así. Como esa carita de vergüenza. Ese mono lo descubrí hace poco y lo pongo siempre. ¿En qué otro contexto pones esa carita? Cuando digo quiero hacer el amor contigo, pongo... Ay, no. Decís quiero hacer el amor. O sea, sí, pues, yo en mi generación me gusta hacer el amor. Mamá, nadie dice que quiere hacer el amor del día. Ay, ¿qué quieres que te diga? Quiero... No sé si se puede decir. Dilo lo muteamos. Ya, quiero... Quiero follar contigo, eso no puede ser muy roto. Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿habrías cambiado algo de lo que has hecho en tu vida? Chuta. Eh... Yo creo que sí. ¿Qué? Eh... Habría sido más piola cuando engañé a tu papá. Qué horror, mamá. ¿Cómo voy a... Ay, pero si uno tiene que ser franca. ¿Tinto o blanco? Eh... Ahora, tinto. ¿Por qué ahora? ¿Antes? Antes era blanco. Ahora prefiero tinto, no sé por qué, porque parece que con la persona que estoy ahora le gusta más el tinto. ¿Destino favorito y con quién? Eh... Tu, 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 tu. Italia con el muñeco de turno. Ahora, con el de ahora me gustaría llevármelo a Italia. ¿Cómo sea? ¿Con cualquiera es decirme para Italia? O sea, con el de turno. Pues a mí me gusta Italia, me da lo mismo con quien vaya, pero lo lógico es que uno vaya con el que está ahora. ¿Qué es lo que te gusta de Italia? Me gusta de Italia los italianos, la comida, el vino y la ropa. Ok. Si tuvieras que tener un remember con uno de tus ex, ¿con cuál sería y por qué? Eh... No sé si quiero pichar esta respuesta. Estoy un poco nerviosa. Ahora, en la situación que estoy ahora, obviamente con tu papá, porque necesito un abocado urgente o ahora no lo necesito. No sé si lo voy a necesitar. ¿Hijo favorito? No, pues chica, esa pregunta no iba. ¿Qué? Ah, dijo que él, dijo que él se le haitca favorita. Si hay un terremoto, ¿cuáles son las tres cosas que tomarías para salir de tu casa? Chuta, una cartera, la llave y el perfume. ¿Tu miedo favorita? Eh... La carne. ¿Tonca o Martín? Ay, la tonca. La tonca, ¿sabes qué? La tonca porque ha sido súper leal conmigo, del Canal 13, la mujer más leal que he tenido, súper solidaria. En los momentos que he tenido pucha problemas, la primer llamada a la tonca, yo creo que en esta pasada han sido súper injustos. La tonca ha sido mi brazo derecho siempre. Así que pucha que la voy. voy a echar de menos. De verdad. ¿Y Martín lo quiere igual? Sí, a Martín lo quiero, pero como es hombre, nosotros con la tonca somos más mujeres. Martín lo quiero harto, pero como son los hombres, pues los hombres se meten con los hombres y así igual, súper partner, pero entre los dos tengo que ser sincera. La tonca, 100%. ¿Abogado o proveedor de autos? Chuta. A ver, abogado, obvio, abogado. Siempre... ¿Tienes tu situación, guachita? No, abogado porque, a ver, usted me va a entender, pues amiga, siempre se necesita un abogado para todo, para todo, para todo, porque si el arrendatario no te paga el arriendo, por si alguien no te paga, por si alguien no cumple los contratos, siempre el abogado tiene que estar ahí. ¿Qué es lo más matapasiones que te han dicho en la cama? Ay, ¿qué? ¿Cómo me puedes preguntar eso? ¿Te gusta YouTube? ¿Qué es lo más matapasiones que te han dicho en la cama? Y esto es mi canal, yo pagándolo, ¿tengo que contestar esto? Exactamente. Nunca pensé que me iba a acostar con largandoya, ¡qué vergüenza! ¿Quién te dijo eso? Sí, un tipo me dijo, no un tipo. ¿Cómo en el acto, acto? O sea, casi, me dijo, qué increíble, esto es un sueño, nunca pensé que me iba a estar acostando con largandoya en matapasiones, ay, dije yo, qué lata, o sea, me está mirando como un personaje, no como la mujer que yo soy, medio lata. Dime tres palabras que te describirían. Simpática, profesional y buena onda. Y humilde. Bueno, y humilde también. Canción favorita. Ay, me gusta mi, a ver, ¿no se veían a reír? Es algo así como, a ver, la voy a tarar ya. ¿De quién es? ¿De quién es? Es de Barry Manilow, parece que es ¿Cómo te pidieron matrimonio? La primera vez, no, la segunda. ¿Cuántas veces te han pedido matrimonio? Dos, dos veces. ¿Quiénes? Hay, hay, Oscar y el otro fue Eliseo y con ese me casé. Con Eliseo fue en la Plaza Marco en Venecia, habían unos violines pero increíbles, nos estábamos tomando un campari y él me dijo si me quería casar con él. ¿Se arrodilló? No sé si se arrodilló pero sí me regaló un anillo, que eso me acuerdo. ¿Tenía el anillo? No, el anillo lo fundí. ¿Qué? Sí, esos anillos se funden. ¿El de compromiso? Sí, lo fundé todo. Yo, la verdad es que de todos los hombres que he tenido y me han regalado anillos los he fundido y los tengo en dos anillos todos. Ya, pero bueno, todos se muestran en la argolla. No, también la fundí. Ah, pero ¿cómo? Sí, la fundí. En una pelea se la tiré y después me arrepentí ¿Cuál es? Controladora. ¿Tú consideras que eres controladora? Sí, yo controlo a todo el mundo. Me encanta, me encanta saber lo que hacen, con quién andan, a qué hora llegan, a qué hora se van, todo, todo eso me gusta. ¿A quiénes controlas más? A ti, a tu papá. ¿Por qué? No sé, me gusta saber, a mí siempre me gusta saber, yo siempre me gusta saber, tengo como que todos los hilos así en mis manos. Me gusta saber todo lo que hacen. ¿Tienes algún talento oculto que nadie sepa? ¿Así como talento oculto? No, no creo, ¿no? No, no, yo diría que, ah, sí, me acuerdo, pero es que me tomo una chela al seco, pero eso lo hago así cuando estoy como, como, como así, como embalado. ¿Como el cel? Sí, sí, como embalado. Mira la magia de YouTube, tengo acá una cerveza para que nos muestres tu talento oculto, Raquel Argantoña. hasta ahora. Queremos ver, queremos ver si eres capaz. Ya, pero no me hagas ir reír. Espérate, espérate, pobo. espérate, espérate. Ay, pero cote es tremenda. Espérate, a ver, espera. Ya, pero, pero no, no me miren, po. Bueno, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Se la va a tomar entera y está tragando, real. No te puedo creer, es una turri real. Listo. Salud. Salud. Estamos listos. Podría que te acabar matando una chela. Sí, sí, aprendí contigo. Y no dejaste nada. ¿Podemos enfocar? No, nada. Estoy bien. Esta cámara que me costó un poco. Sí, pues si uno tiene carrete, pues si yo carreteé cuando joven también, que ahora me hagan la sed y otra cosa. Mamá, ¿cuánto fue la última vez que viste un beso? Ayer. ¿Con lengua? ¿Qué? ¿Hay otros besos? Sí, pues con lengua. ¿Qué sería lo que te daría más miedo perder? Chuta. Material, material. Yo diría que esta casa. Esta casa, mi casa es mi refugio, es algo que lo tengo totalmente pagado. No sé, esto es como, no me gusta que lleguen visitas, la verdad. Me gusta pasearme por todos los espacios, yo me siento muy segura en mi casa. Es lo que más quiero material, es esta casa. Cuando la gente te pide fotos, ¿cuál es tu reacción? A veces me gusta, debo reconocer, pero a veces, en las mañanas cuando andamos sin pintura, vamos al supermercado, y te dice, ay, una fotito, tú le dices, señora, pero recién, recién me levanté, ay, pero si es solo para mí, la verdad es que eso me incomoda un poquitito. Pero normalmente me saco fotos. Se acaba de estrenar Aladín. Ya. Si tuvieras un genio y pudieras pedirle un solo deseo, ¿cuál sería? Chuta, eh, espérate, con la cerveza con él. Por eso no gusta tomar cerveza, ya. Ah, yo lo tengo claro. Volver a vivir los cuatro, yo creo que, no sé si, si volver, no sé si tú, sí, volver a vivir en familia, yo creo que eso sería increíble. ¿Cuál es tu época favorita del año? Eh, la Navidad. ¿Por qué la Navidad? Porque cuando yo era chica, nosotros vivíamos en Recoleta, y me acuerdo que mi papá llegaba, ponte tú, tres días antes de la Navidad con una rama de un árbol y con esos tarros de leche nido, tú no te acordáis, porque no habíais nacido, un tarro de leche nido que la envolvían en papel de regalo, instalaba la rama, pero tenía ese olor a pino natural, que era muy rico y hasta el día de hoy lo recuerdo. ¿Una rama de un árbol de verdad? Eh, una rama de árbol natural, pues te dije. Entonces colocaba todos los adornos, y yo me recuerdo que podíamos pedir un solo regalo, y era un regalo, la verdad es que no pedíamos regalo, porque éramos de clase media, nunca nos faltó nada, pero tampoco podíamos tener muchas comodidades. Eh, por ejemplo, yo tenía un puro jeans, nunca tuve bicicleta, entonces yo siempre, cuando teníamos, ponte tú, siete años, ocho, nunca pedimos patines, los juegos típicos de niños nunca los pudimos tener, pero no nos faltaba nada para comer, ni mucho menos, y yo siempre dije, el día que yo trabaje, y tenga un poco de lucas, voy a ser el árbol más maravilloso, voy a llenar de regalos el árbol, y voy a adornar toda mi casa. Eh, y así fue, cuando empecé a trabajar mucho tiempo, la Navidad yo la preparo, tú sabías, la preparo el 30 de octubre, o primero de noviembre, adorno la casa increíble, ahora pongo, pocas cosas antes adornaba hasta los baños, y me gusta, me gusta porque me recuerda, la época de mi papá, ahora veo ese árbol grande, lleno de luces, pero no tiene el calor de hogar de esa época, ni tampoco el olor a pino natural, pero igual, eh, me siento contenta, me siento con una copita de espumante, a mirar mi árbol, y a esperar que ustedes se dignen a ver a la mamá, po, obvio. Mamá, ¿por qué no sigues en Canal 13? Me despidieron, eh, me despidieron, porque, a un alto ejecutivo, bueno, el que manda Canal 13, no le gustan las mujeres con personalidad, eh, la televisión sigue siendo un patriarcado, y siempre, desde que llegó al canal, yo supe que nunca le gusté, eh, yo sabía que tenía más o menos, los días contados, de, de trabajar, eh, cuando me enteré que me habían despedido, llamé al canal, a una persona de mucha confianza, y me dijo, yo pensé que te lo habían dicho, si te despidieron, nunca me dieron las razones, llamé a mis jefes directos, del bienvenido, trataron, trataron de, de defenderme, porque creo que lo pasamos súper bien, yo cuento, yo creo que soy súper optimista, yo siempre he luchado, porque una mujer de 60 años, somos solamente dos, que estamos en la televisión, cuento mis historias, lo pasamos bien, yo, como que entretenía, daba alegría, también daba, a lo mejor, unos tips, como podíamos vestirse una gente de 60 años, que no nos encontraran viejas, pero a esta persona, no, nunca le caí bien, desde que llegó a asumir, el alto mando en Canal 13, hasta que decidió despedirme, está en todo su derecho, pero, la televisión sigue siendo un patriarcado. Se rumorea en la prensa que te despidieron, porque tú sabías que este ejecutivo, tenía un amante al interior del canal, es verdad? Yo nunca me he metido en la vida privada, de los ejecutivos. Esa no fue la pregunta, yo te pregunté si es que tú sabías. Sí, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe, pero esa es su vida privada, a mí no me interesa lo que haga él, en sus ratos libres. Puede ser que a este ejecutivo le gustaran las lectoras de noticias. Que cortala, que cortala, cortala, porque eso... ¿Tú leí esta noticia? Sí, yo leí noticias, pero en la época que leí noticias, este ejecutivo no estaba, yo creo que a lo mejor no había nacido, pero escúchame una cosa, yo mi carrera la he hecho porque he trabajado, porque soy profesional y porque soy talentosa. Yo no necesito, ni he necesitado ningún hombre para salir adelante. Y eso merece un saludo. Acá te veis súper bien en la cámara. ¿Cómo que en cámara, güey? O sea... Soy falta de respeto, soy un rostro. Si tuvieras que darle un beso a una persona en Chile, ¿quién sería y por qué? Ay, es casado, pero ¿puedo decirlo? Él me encanta, con respeto a su mujer, Álvaro Rudolfi, me encanta, me encanta. Prenda que jamás volverías a utilizar. Ay, ¿un body con pluma? Qué bien ordinarias que me compré. Ay, yo lo vi en Navidad. No, cállate, cállate, cállate. no, no, no. Era un body con unas plumas que estaban en sale, o sea, en rebaja. Yo me fui, me lo puse, maravilloso, tuve una noche espectacular y al otro día amanezco y estaban todas las plumas botadas por la habitación y yo dije, qué vergüenza. Y la persona que estaba conmigo, que duró mucho tiempo, me dijo, qué terrible. Esto es como si yo hubiera matado la canchita. ¡Ordinario, ordinario, ordinario! ¿Te ayudó a recoger las plumas? No, las recogí yo y las boté por un tarro ahí horrible, horrible. Uno nunca tiene que comprar una cosa barata, cuando uno tiene que impresionarse, eran peor que esos, esos plumeros que venden en la calle con las plumas teñía. ¿Qué tipo de calzones usas a diario? ¿De abuela, pantaletas, tan guiales? Acuesto que me vaya a acusar. Yo antes usaba unos calzones, a ver, los calzones grandes, cuando fuiste a Miami, tú estabas ahí en la sección de calzones gigantes. No, no calzones gigantes, son calzones grandes, que no se marcan, entonces que son cómodos. Y ahora, que estoy con un tipo más joven, uso colales. Total. Y animal print. Total. Ay, que ordinario. Sí, porque a los hombres les gusta eso, el cuento de animal print. ¿De animal print? Sí. ¿Me recomendarías comprarme unos calzones de animal print? Ay, pero si tú tienes, que tú compraste. Mamá, ¿crees que mi papá sigue enamorado de ti? Ay, es que siempre cuando hablo de Nanjo siempre lo repaso. En todas partes lo repaso. Mira, es que es un hombre, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Es un hombre necesario. ¿Por qué es necesario? Porque miren, así como en buena, tiene Lucas, o sea, yo soy independiente, pero ahora como viene la crisis, tengo que cuidarlo. Tiene Lucas, es abogado, es un buen padre, igual me aguanta que yo, cada vez que yo hablo de él, lo repaso, lo repaso, lo repaso. Yo creo de verdad, yo creo que me quiere. ¿Estás enamorado de ti o no? Yo creo, a ver, lleva siempre, lleva como tres pololas que dura dos, tres años. Y si un hombre que es soltero, porque está soltero, él no se casó conmigo, porque cuando yo estaba con él, cuando fui su conviviente por 16 años, él estaba casado, ¿me entiende? Entonces, no, no, nos pudimos casar. Igual nunca me lo pronuncié un poco. Deja de darte vueltas. Bueno, espérate, yo creo, es que espérate, porque si yo te contesto, se puede enojar, y si tengo algún problema contractual, no me va a defender. Pero yo creo que igual, no sé si está enamorado, pero del 1 al 10, me debe querer un 9,5. ¿Te han detenido alguna vez? Ay, sí. Me detuvieron, me acuerdo perfecto, en La Legua, yo tenía muchos amigos en La Legua, y les mando muchos salvos. ¿Te subieron a la cuca? Me subieron, no, estábamos colgando la publicidad, porque yo antes era candidata a diputada, por ese distrito, cuando era por distrito, estaba colocando publicidad, y me detuvieron, me subieron al furgón, y me llevaron a una comisaría. Y, y todos mis amigos de La Legua, me decían, la mami, la mami, yo era, yo era así como, narco, así la mami, y cociaba, y estuve en la comisaría, y a quien llamé, al calderón, llamé al calderón, igual me sacó a mí, y a mis chicos. Y después nos fuimos a tomar una chela, en un boliche de ahí, lo pasábamos, increíble. Mamá, si pudierais ser invisible por un día, ¿qué harías? A ver, ¿qué haría? Ah, me robó un banco, de todas maneras, me robó un banco, sí, después, no le trajo un día a nadie, y me lo gasto todo. Y finalmente, Raquel Argandoña, para cerrar esta Q&A, en tu canal de YouTube, ¿qué se viene para ti, desde hoy? Ay, se vienen muchas cosas, muchas cosas, tengo una noticia, que me encantaría entregársela, pero solo la van a saber, si usted, se suscribe a mi canal, porque me costó muy caro, y cada vez que usted vea un video, yo le transfiero a la que. Nos vemos.